El partido de Chivite entrega la presidencia de los municipios navarros a los abertzales, que estarán al frente del organismo por primera vez. El PSOE sigue cediendo a los nacionalistas en su estrategia para continuar en la Moncloa. Esta vez, ha sido en Navarra, donde ha entregado la presidencia de la Federación de Municipios Navarros a Erildu, desbancado así al candidato de UPN. Así, el alcalde de Tafaya, Sabier Alcuaz, Erildu, es, desde este viernes, el nuevo presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, FNMC, con el apoyo del PSN, que dirige María Chivite. De este modo, la formación que dirige Arnaldo Ortega cuenta por primera vez con la máxima representación institucional de los ayuntamientos de la comunidad oral, más de medio millar de consistorios y consejos de la comunidad oral. El motivo que ha esgrimido el PSN es asegurar la colaboración entre los ayuntamientos de Navarra y el gobierno oral. Los socialistas están empezando a pagar así a los de Ortega y el peaje para conseguir su propósito de superar con éxito la investidura de Pedro Sánchez. Las concesiones no solo las realiza los independentistas catalanes, con el expresidente Carles Putemón, a la cabeza, ya que, como dijo hace unos días el lénacari, Inigo Urcullu, el sanchismo necesita, de llegar a gobernar, todos los votos todo el tiempo. El líder de UPN, Javier Esparza, ha mostrado su malestar por la actitud del PSN. Lo ocurrido forma parte del pacto de Otegi con Sánchez. La entrega del principal organismo municipal a Bildu, un partido que ha impulsado una asociación que ellos llaman de municipios vascos, de lo que llaman Escalería, a donde se han incorporado municipios navarros gobernados por Bildu. Ahora, desde la FDMC se va a poder apostar por eso, ha lamentado. Si fortalecese Bildu estás fortaleciendo el proyecto político de Euscalería que defendía ETA, advirtió Esparza. El líder de UPN advirtió, si tenemos que salir a la calle a defender Navarra lo haremos. El candidato de Bildu, el Abert Saleh obtuvo 755 votos mientras que Alejandro Toquero, UPN, logró 443 y María Lecumberri 40, UPN. A pesar de no alcanzar la mayoría absoluta en primera votación, los aspirantes y los asistentes se negaron a realizar una segunda votación. El Abert Saleh releva al actual alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, que deja el cargo por motivos personales. Los dos candidatos de UPN pasan a ocupar las vicepresidencias primera y segunda. Al no haber mayorías absolutas dentro del mismo, la elección de los socialistas ha decantado finalmente la balanza.